Que lloron Hijo de puta Y se rie mas encima Subete luego No mi hermano Como serán los nombres de los pedidos Subete luego Este no soy yo loco de la madre Cállate un rato ¿A usted me puede ir adelante? Uh se la dio Se me pegó Conche tu madre Que paso? Que ven usted? No 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 ¿Qué clip? ¿Qué clip? ¿Qué clip? ¡Gracias!